Música Considerar un árbol seco que no vuelve a brotar Si te parezco al encerrado, esta locura es tan helada La que nace dos, pero rota está como un ciego loco Si te acusamos, la gente se viva, se siente algo La locura está asesinando, esto puede ser terrorismo Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe lo que está naciendo Nadie sabe La locura está asesinando, esto puede ser terrorismo Nadie sabe, nadie sabe lo que está naciendo Nadie sabe, nadie sabe lo que está naciendo La locura está asesinando, esto puede ser terrorismo Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe lo que está naciendo Música 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 Música